Según estudios, el 70% de las personas revisan las redes sociales de quienes conocen y más de la mitad de los empleadores buscan información por internet de los candidatos a sus trabajos. Pero, ¿cómo identificar si tienes una actitud normal o eres un stalker obsesivo? La cantidad de tiempo que una persona pasa en las redes sociales determina la magnitud del problema. Si gastas más de 40 minutos revisando el perfil, las fotos y los comentarios de tus amigos, tómalo como una señal de alarma. Es fácil perder la noción del tiempo cuando empiezas a navegar en el océano de tus newsfeed. Por eso, antes de iniciar este proceso casi automático, observa la hora y ponle límite a tu recorrido virtual. Si te inventas identidades falsas para acceder a perfiles, no solo estás cruzando la raya de la salud mental, sino que estás cometiendo un acto ilegal, usurpación de identidad. Un estudio realizado en Argentina determinó que el 44% de la población había sido víctima de identidades falsas. Otro 36% ha sido alguna vez sujeto de amenazas y el 24% ha sido fastidiado con objetivos sexuales. Experimentar ansiedad o rabia o tristeza cuando no puedes acceder a perfiles o no consigues la información que necesitas es una clara señal de obsesión. Dicha sensación estimula una descarga de adrenalina y dopamina similar a la que segrega a alguien cuando consume drogas. Las personas con trastorno depresivo, baja autoestima y mucho tiempo libre son más propensas a convertirse en stalkers. Para evitarlo, concentra tu vida social fuera de las redes, practica un deporte o encuentra un hobby que disfrute realizar. Ya conoces las señales, ahora solo queda identificarlas y actuar. ¡Gracias!